muy buenas a un nuevo vídeo de howards legacy continuamos la historia hemos avanzado bastante fuera de cámara fuera de vídeo vale vamos a ver cómo tenemos las estadísticas hasta este momento con nivel 31 casi nivel 32 y un 57 por ciento de desafíos vale hemos completado la exploración un 72% guía de campo un 93 misiones un 46 y combate un 58 en sala de menesteres un 16 vale que bueno pues aquí hacemos menos cosas vale entonces vamos a hacer las misiones vamos a intentar hacer una misión principal no va a ser la misión final vale aún nos quedan dos o tres misiones según he visto vale vamos a la prueba de samba car requiere nivel 24 o sea vamos muy muy bien de nivel pero ya sabéis que el juego normalmente balancea un poco e intenta bueno pues crearte un poco más de problemas vamos a mundo y tenemos bueno pues la gran mayoría desbloqueada nos está completando bueno por las pruebas de merlín y las pruebas de fuerza así como también muchos campamentos de enemigos que veis que sale un visto aquí por ejemplo el campamento de bandidos mediano hemos encontrado a nivel enemigos de nivel 35 pero los hemos superado viajamos a hacer este punto para comprobar para hacer la prueba de samba car que sea la cuarta prueba de de la cámara de los mapas y estar por ser fin ha llegado buenas noticias no hay ningún seguidor de run rock contra el que luchar sin embargo la mala noticia es que será porque ya no necesitan rastrear a los guardianes para obtener información vale pues vamos a ello tenemos que ponernos aquí y hacer alguna cosa es pelear no 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 es pelear mucho el bombarda o este que se queme se queme matorral eso es sí que lo es creo que sé lo que hay que hacer y es que hay que hacer profesor reconoce la cabeza esculpida allí no el dragón eso es una cabeza no lo veo claro parece un animal temible conocido como graforn y las huellas grabadas en el suelo me llevaron a creer que un graforn abrirá de algún modo el camino a eso se refería el profesor racam veis y malas gafas que llevo pero son las que mejor me los animales me ocupan estadística sé que cerca de aquí mora el último de una larga dinastía de graforn lo llaman el señor de la costa sospecho que deberá traerlo aquí lo que suceda después no sabría decirlo adelante si eso es lo que hay que hacer lo haré excelente conozco bien esta zona cuando vea los restos de una gran criatura marina estará en el lugar indicado pero el profesor racam dejó claro que deberá enfrentarse por su cuenta a cualquier animal que sea parte de esta prueba entonces le deseo buena suerte y aguardaré su regreso en la cámara de los mapas no te canses profesor vale rebelión me sale lejos ahora es decir aquí bueno pues viajamos hasta aquí pero más cercano no entiendo vamos a ir hacia el círculo ese y nos dice lo de la criatura y ya está y a partir de ahí tenemos que volver a buscar otra cosa perdona por entrar en tu casa chaval es que hayan más club ya sabes lo que es qué bonito el atardecer no vamos rápido ya vamos a ponerla directa vale estos capítulos últimos serán ya completando la historia y después bueno pues ya me dedicaré a hacer el juego pero eso fuera de el cien por cien pero fuera de vídeo y aquí donde paramos porque creo que esto está aquí no espera ese es el punto aquí o porque tengo marcada y ese punto porque fui en el mapa fallo mío disculpadme disculpadme aquí o sea lo tenía al lado y me he ido más lejos ¿no? eso este debe de ser el lugar rebelión ya tenemos que ir abajo pues vaya bueno tengo 6 pociones muy bien señor de la costa muéstrate vamos a ver qué es de la equipación actualmente de la fe y sobran las solas las gafas además pues hostia bueno bueno vale vale ¡Gracias! ¡Incendio! ¡Lash! ¡Bombarda! ¡De bordo! ¿Qué tomo poco? ¡Incendio! ¡Lash! ¡Incendio! ¡Bombarda! Me lo guardo, ¿eh? Me lo guardo. ¡Incendio! ¡Lash! Creo que no podría aguantar mucho más. ¡Lash! 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 ¡Bombarda! ¡Lash! 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 Es como estar repartiendo el cobertor ¡Depulso! 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 ¿Que estas? Me he cerrado. Me he cerrado. me ha cerrado no es fácil no es facilito es que lo sé porque me requiere nivel 24 y luego te pete a un enemigo de nivel 33 bueno, aquí ya vamos a hacer ¿puedo matrolear? ¿está? 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 ¿está debilitado a estas ruedas? ¿qué es eso? ¿por qué sabe eso? ¿Por qué sale el puntero ese? ¿Por qué sale el puntero ese? ¿Por qué sale el puntero? Imagina que se ha pirado ahora ¡Cerdo! Me ha costado, ¿eh? Me ha costado ya, se ven, pues... A rodillas... Ahora tenemos que ir a la puerta aquella... ¡No, no! ¡No! 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 Qué chulo, ¿no? Acabemos con esto, de acuerdo, pasa, a ver si la va a matar ahora, hey, el camino, GPS, tú, si no me ve entiendo un problema, ¿no? Hace falta algo más para detener al Señor de la Corte. No hace falta correr ahora. Debería investigarlo. Vamos a cruzar ese puente, os guste o no. Es hora de que os largues. Ese yelmo duende que robaste. Vamos. Está lejos, ¿no? Ya llegamos, ya llegamos. Despacio, eso. Muy bien. Llega ahora el Profesor Figg. Tengo que hablar en el círculo. Vale, ahí vamos a por la última prueba. Última prueba, no. Última prueba, no. Última prueba, no. Última prueba, no. Está compañero, ¿no? Ah, me fijas que tengo que ver con un guardián ahora. He podido usarlo con una poción. Estaba San Vakar. Es posible que el Profesor Rakam acertase al tener fe en ti. Yo todavía tengo mis dudas. Como verás, Isidora no era lo que parecía. Solo espero que tú sí lo seas. En los recursos encontrarás la respuesta a tus preguntas. Sobre el poder que tendrás que proteger. Gracias, Profesor Fakar. Le veré de vuelta en la cámara de los mapas. Vamos al pensadero. No tiene nada. No tiene nada. Sí. Espera. Normalmente sí que hay algo de equipo, ¿no? ¿O no? Espera. ¿Quién domina los recuerdos? Ve todos los recuerdos de los Pensaderos. Ve todos los recuerdos de los pensaderos. ¡Vamos! 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 ¿Hola? ¿Isidora? ¿Isidora? ¿Ah? Señor Morganac, ¿yo...? Señor Morganac... ¡El alma! Niamh tenía razón y Isidora no se detuvo. Acabo de enterarme de que ha estado usando esa magia en los alumnos. Hay que reunir a los demás. Necesito que vuelvas a tu sala común. ¿Entendido? ¿Pero qué ha hecho? Respire hondo. ¿Alumnos, Isidora? Todos sienten dolor. ¿Y por qué? Por vuestra arrogancia. Por esa obsesión con los secretos. Nadie volverá a sufrir. Nunca más. Ni mi padre, ni mis alumnos. Nadie. Isidora, baja tu barita. Profesor, usted me enseñó a usar mi poder. No, a desperdiciarlo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Es pelear. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pumas! ¡Adabra que dabra! ¡Está viva! Isidora no. La moneda de los mapas. Ahí San Baccar está bien, ¿eh? Las cavernas que hay bajo Hogwarts, donde luchó contra Isidora. ¿Es esa la ubicación del último almacén? Así es. No podíamos destruir las hebras de emoción que Isidora había robado a tantos, así que hicimos lo que pudimos para mantenerlas a salvo. Y comprendimos que hasta poder destruirlas, la magia usada para crearlas era un peligro para los magos. Por eso nos convertimos en guardianes de un insondable secreto. Sabíamos que un día alguien capaz de ver vestigios de magia antigua podría quedar seducido por su poder. Creamos las pruebas para guiar a esa persona hasta nosotros, para que demostrase ser digna del conocimiento que hemos mantenido oculto y la responsabilidad que conlleva. No he probado mi valía ya, profesor. Tengo que llegar a ese almacén antes que Ranrock. Así es, y lo hará. Pero el almacén está protegido con magia antigua muy poderosa. Para entrar, debe crear una varita especial con los cuatro artefactos que encontró sobre los pensaderos. El almacén está a salvo de Ranrock por ahora. Si, como sospecha, es capaz de usar el poder del otro almacén, me temo que podrá traspasar nuestras defensas. Entonces tengo que irme a crear esa varita. Quizás me ayude el señor Olivander. ¿Otro Olivander? No me sorprende. Como sin duda le dirá, esta varita puede usarse con un único propósito. Vuelva con la varita y abriremos el camino. Tengo unos artefactos estos. Enviaré una lechuza a Olivander. Mientras usted lo visita, hablaré con la profesora Weasley. ¿Profesora Weasley? Sí. Tal vez haya cometido un error de juicio al no informarle antes de las intenciones. Va, es un poco tarde ya. Espero que no sea demasiado tarde. Va, es tarde, va, es tarde. Si de verdad Ranrock está pensando en excavar bajo Hogwarts, necesitaremos toda la ayuda posible. Muy bien, profesor. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¿Vamos a... A Molandes? ¡Gracias! ¡No puedo! Sí. ¡No! No están disponibles las llamas Flu. ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Logro! No, el gran... ¡Ralford! ¡Se mete al señor de la costa! ¡Vale! ¡Logro! ¿No hemos subido de nivel? Parece un poco una borrada. Hogsmeade. Casi, ¿no? El bicharraco, lo que nos ha costado. El bicharraco. A ver, a ver, a ver. No le voy a tener que hacer de varita. ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Hay un cofrazo aquí. Bueno, un cofrazo. Es un cofre pequeño. Uno de los campamentos de los... De los pájaros. Lo que pasa es que no tengo la lojomora nivel 2. Aquí ha liderado... ¿Qué? Alguna hoja de... De equipo o algo. Ah, no sé si se ha remarcado. Ollivander. Ahí está Ollivander. Espero que pueda ayudarme a fabricar varitas para los guardianes. ¿Dónde es? Hola, señor Ollivander. Me preguntaba si podría ayudarme con un asunto. Me alegro de verte, joven Ravenclaw. Permíteme expresar de nuevo mi gratitud en nombre de mi familia. Se alegraron de que la varita que desapareció junto con Richard Jackdow hace tantos años se había localizado. Aunque fuera... Inservible. Me alegro de oírlo. Bien. Recibí una lechuza de Elíasar. Digo, del profesor Figg. Fue un tanto críptico. Dijo que necesitabas una varita especial. Y que... Me proporcionarías los materiales. Sí, señor. Aquí los tengo. Cielos, es impresionante. Un diseño excepcional. Voy a ser sincero. Jamás había confeccionado una varita así. He reparado varitas rotas, claro. Pero esto es algo completamente diferente. No vas a dejar que me oxide, ¿eh? Creo que podré trabajar con lo que me has traído. Veré qué puedo hacer. Creo que habría dado una vuelta a Hossmeet ahí mientras, ¿no? Está hecho. Debo advertirle que nunca había visto una varita así. Mi sospecha, como el profesor Figg insinuó en su carta, es que sirve a un único propósito. Dudo que le interese para otra cosa. Entiendo. Gracias, señor. Me temo que no hay nadie más. Me he asegurado de que tengamos privacidad. Ben, dejémonos de teatralidades. Teniendo en cuenta lo que sabes, Ranrock, debes admitir que ahora tenemos intereses comunes. Nunca tendremos intereses comunes. ¿Vas a permitir que los duendes cojan lo que nos pertenece? El almacén definitivo pertenece a los magos. No cooperar en esto sería una gran estupidez. Nada, nada, nada. Te lo enseño o no, puto. ¿Tiene que ver con nuestra búsqueda mutua? No sé de qué hablas. Ese almacén es mi derecha. Dale, le borro ya. Charles Rookwood no habría querido que te acercases a él. ¿Me han cogido? A ver. Se han dejado los cuasos. ¡Uff! 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 Aquí sí que lo mito este. Pero, es que esto ahora... Los robos no se andan cualquiera. Con Fringos. Es pelearme. No hagas eso. Protego. Desmayo. Es pelearme. Con Fringos. Con Fringos. Bombarla. Es pelearme. Con Fringos. No sabes hacer nada mejor. No vas a sobrevivir. No vas a sobrevivir. Eres muy ágil, ¿verdad? Con Fringos. Bombarla. What the fuck? Me ponen más. Los formes. Impresionante. Es pelearme. Eso es mío. Con Fringos. Bombarla. Repulsa. Eso es solo el principio. Toma. Por Dios. Bombarla. Bombarla. De pulso. Con Fringos. Los Robboots no se andan con chiquitas. Es pelearme. Ya queda esta quieta, ¿eh? Con calma. Ah, mira Más No, tío Uf, cuidado con este Hostia, esto me mata de una, tío Hostia, me está andando bien hoy, eh Muerto feliz Es que, tío Me agurro, eh Procebo Dispulso Plastic Otro animal de batés dijo que cae en mi trampa Procebo Incendio Plastic Bombarda Espellearmos de pulso ¿Qué ha pasado, tío? Te vas a ir Un pillado, oye Pociones Hay pociones allí Vamos a ver por ellas No hay pocas Bombarda ¡Esto es miro! ¡Oh! ¡Haga nada! ¿Qué has hecho? ¡Qué quiera! Si opejas te vas a arrepentir De haber salido La cifra Como cero Espellearmos de la cifra ¡Oh! No hagas en mi trampa No ha salido No ha salido mal ¿Qué piensas de la extracción? ¿Se me ha dividido ahora, oa? Me parece que se me ha dividido ahora, ¿no? Ya basta Espellearmos Depulso Demasiado lejos Plastic Expulso Eso es todo Espellearmos Espellearmos Depulso Depulso No, no No eres rival Para mí Plastic Expulso Espellearmos Bombarda ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¿Eso es todo? ¡Oh, tío! ¡Glap! ¡Tero! ¡Espellearmos! ¡Bombarda! ¡Mira lo que haces! ¡Me las pagará! Esto lo vas a lamentar ¡Uy! ¿Espellearmos? ¡Glap! ¡Espellearmos! ¿Conduce bien la corriente? Depulso ¡Ya basta! ¡Bombarda! ¡Morirás! ¡Espellear! ¡Glap! ¡Un deseo de genio! ¡Has hecho mucho baño! Muchos de los miedos Lo pagarás caro ¡Espellearmos! ¡Coge mi varita! ¡Y verás la fiesta! ¡Bombarda! ¡Qué bien, mano! ¡Deberías haberte unido! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Uh! ¡Un bloque rojo nosotros, tío! ¡Para ser tan joven! ¡Más! ¡No me jodas! ¡Dame pociones! ¡No jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Siempre lo haces tan mal! ¡Es pelear! ¡Eso es mío! ¡Glap! ¡No me jodas! ¡Hostia! ¡Está el roadboot ahí! ¡No me jodas! ¡Cobarde! ¡Es pelear! ¡Lo mejor de todo! ¡No me jodas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lucky! ¡Bopada! ¡Oh, párate ya un rato! ¡Viva vuestra ama! ¡Es pelear! ¡Pagarás por lo que le hiciste a Yorna Morgan! ¡Préte pulso! ¡Gua! ¡No me jodas! ¡Hostia! ¡Esa es la que hace la mierda de los monstruos vivientes esto! ¡Eres muy ágil! ¡Es pelear! ¡Pizar tengas más talento que otros! ¡Me jodas! ¡Te he visto usar! ¡No sabes hacer! ¡Buce! Guau, es fuerte No, aquí muero Es imposible, tío Vamos a guardarnos toda la magia Antigua Chino, aquí me toca 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 Un 4 contra 1 Es pelear Chino, aquí me toca 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 Deberías haberte unido a mi Jodido Vale, hay que buscar el Rookwood Gracias Nosotros me da igual Vale Vale, pues lo cargo Lo cargo ¡Ah, me quedo sin magias! Qué falso Esta es peligrosa Venga ¡Ah, tío! ¡Joder, Iván! Tía puta, tío ¡Joder! Tío, esto es una mierda, ¿eh? ¿Tal Rookwood le querés el golpe, tío? ¿Y no puedo? ¿Qué tal? ¡Bombarda! ¡Depulso! ¡Oh, voy a disfrutar! ¡Es pelear! ¡Mi bajita! ¡No! ¡No eres rebajo! ¡Bombarda! ¡Lápido! ¡Impresionante! ¡Esto es ahí, tío! Vale, fuera Vale, lo tengo ¡Al Rookwood! ¡Buah! Costado la mierda, ¿eh? ¡Tu vida, vamos! ¡Madre mía, para las gafas de miel de modo! No me lo puedo creer El reinado de Rookwood ha acabado Por fin Tendré que enviar una lechuza a Nati de inmediato Ahora tengo que regresar a la cámara de los mapas Y contarle a Fig lo que ha pasado Tío, sin subir de nivel Increíble ¡Rebelio! Alguien viene a ver algo, ¿no? Cuarenta y cuatro moneditas Una cerradura Tiene el 3 Es que me ponen demasiado A puro los enemigos estos, tío Se avecinan problemas Y yo, sin amigos Bueno Pues lo vamos a dejar aquí, entonces Me ha costado, ¿eh? Tengo un capítulo Conflictivo, la verdad No voy a engañar Porque entre el La criatura esta Y esto He tenido que repetir varios textos Bueno, no me sirve de nada Todo lo que estoy cogiendo Bueno, pues lo dejamos aquí, gente Espero que os haya gustado este vídeo No hayáis suscribiros al canal para más Y os espero en el próximo vídeo Nos queda muy poquito de Hogwarts Legacy Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!